Acompáñenos a conocer el papel del ocio en los procesos de aprendizaje en la segunda parte de este interesante tema. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En una cápsula anterior hablábamos acerca del ocio digital como una forma de alfabetización digital. La alfabetización digital puede definirse como un conjunto de conocimientos y habilidades y actitudes que permiten a una persona resolver eficazmente problemas con las herramientas digitales o en contextos digitales. En la actualidad, este conocimiento es un requisito que se vuelve indispensable para la inclusión social, pues son clave para la participación, la información y el desarrollo profesional en campos más complejos. Cuando escuchamos hablar de alfabetización, pensamos por lo general en un entorno escolar y en educación formal. Pensamos en un conocimiento centrado exclusivamente en el lenguaje verbal y en procedimientos de codificación de textos. Sin embargo, las tecnologías de la comunicación y la información han configurado nuevas formas de adquirir, interpretar y filtrar la información, lo que exige del usuario el desarrollo de mecanismos para reconstruir la realidad. En nuestros tiempos, las tecnologías de la comunicación y la información son herramientas que permiten el entretenimiento y la socialización, que requieren el conocimiento de entornos, dispositivos y aplicaciones y promueven el aprendizaje colaborativo, el flujo libre de ideas y nuevos códigos de comunicación. En su estudio sobre el ocio digital, la investigadora Laura Rojas de Francisco realizó una serie de encuestas a personas de distintas edades que pertenecían a diferentes grupos sociales y realizaban diversas actividades, esto con el fin de encontrar qué clase de habilidades obtenían en sus tiempos de ocio digital y que pudieran considerar aprendizajes valiosos y útiles para otros aspectos de su vida académica o laboral. Entre estas habilidades se encontró la capacidad de usar un correo electrónico para enviar, recibir y organizar mensajes, la capacidad de compartir información a través de la mensajería instantánea, la capacidad de hacer búsquedas de información, filtrar esas búsquedas y evaluar la información obtenida, poder compartir datos en redes sociales y poder generar contenidos audiovisuales para interactuar con otras personas, escuchar música, ver series o películas, conocer las características de las plataformas de contenidos multimedia para poder encontrar documentales, música de ciertas características o películas con ciertos valores de producción sobresalientes, capacidad de descargar y compartir música, películas, software, textos, capacidad de adaptarse a las actualizaciones de las plataformas y entornos digitales y finalmente habilidades para participar en foros, blogs, fanpages y otras comunidades temáticas, así como jugar en solitario o en red aprendiendo reglas, formas de interacción y de colaboración con otros usuarios y con el entorno del juego. ¿Y ustedes, amigos del auditorio, qué habilidades desarrollaron en sus momentos de ocio digital que han resultado en un aprendizaje significativo para su vida cotidiana? HILive 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 HILI